Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y seguimos con el curso CadenLive porque un oyente me ha solicitado la posibilidad de hacer un extra explicando el tema de pixelar caras u objetos yo bueno recojo el guante y bueno voy a hacerlo un poquito creo que más arriesgado y lo que voy a hacer es que también dentro de CadenLive podemos hacer un seguimiento del movimiento para no tener que estar cada vez que se mueva a sacar ese objeto teniendo que nosotros hacerlo manualmente sino de forma automática bueno para sacar de dudas tenemos este chico con la bicicleta y vamos a intentar bueno que se le pixele la cara y desde el primer frame que nosotros vamos a poner detectando que sea la cara pues que automáticamente CadenLive siga esa cara vamos a ver cómo ha quedado aquí ya lo tienes todo como lo he hecho yo y lo vamos a hacer desde cero bien activamos aquí el efecto para que se vea y ves que nosotros hemos hecho un cuadrado hemos hecho una elipse en verdad lo que pasa que después al hacer el seguimiento bueno se ha pasado cuadrado pero es un elipse y lo que hace es de sólo hacer un elipse pues hace un análisis de lo que es todo el clip y hace el seguimiento de esa parte que va detectando que seguramente se fijará en los ojos en algún movimiento y seguirá pues a esa cara o a ese objeto yo ya lo he visto en otros cursos en otros tutoriales y todo este movimiento que hace aquí tiene que ver con cada uno de de los espacios que deja y que lo hace aquí dentro de lo que es fotogramas clave pues pues hace cada uno vamos a ver vamos a copiar otra vez de nuevo aquí vamos aquí y aquí buscamos ese rastreo ras rastreo de movimiento y lo ponemos aquí bien vamos a poner el primero vamos a ponernos aquí y vamos a ir al primer clip que es este de aquí vale aquí y aquí vamos a ir vamos a mover y vamos a poner aquí que sea elipse vamos exactamente la cara del chico por aquí vale en el color de la forma aquí lo vamos a quitar y vamos a quitar y vamos a poner cero pixel para que no salga en lo que es la forma y en desenfocar vamos a poner podemos poner alguno sea no que queda bien vamos a poner pixelar y aquí puedo poner más o menos vamos a poner así 15 vale y aquí tenemos muchos algoritmos a mí me ha funcionado muy bien este segundo de todos en este segundo es el que más tarde en hacer en el análisis y funciona mejor y aquí el espacio entre 5 fotogramas pues va a ser el seguimiento le damos a analizar y aquí empieza a analizar aquí lo ves y empieza a analizar ese movimiento supongo que hará una detección de bordes y seguirá esos bordes que se van moviendo la verdad es que para uno primero lo hace bien si no tendríamos que ir cogiendo cada fotogramas ir moviendo nosotros manualmente que es un poco más fiasco yo creo que esto es lo mejor y que el oyente lo que me solicitó creo que casi todos los clips pues bueno pues vienen con un poquito de movimiento y es lo más complicado miren aquí lo que ha hecho aquí vemos todos los fotogramas y aquí vemos todo el movimiento vamos a ver cómo ha quedado pues ha quedado bastante bien ahora y mira que esto es complicado porque hay mucho movimiento aquí hay algún problemilla no lo vemos esto lo podría yo solucionar voy voy para atrás para atrás pues esto yo lo puedo mover así por ejemplo y este agrandarlo un poco más voy para atrás y lo podría hacer así y así pero ya bueno me quito mucho trabajo mucho trabajo que me ha permitido automáticamente no tener que estar editando todo el clip sino este último que parece que aquí ha sido más complicado aquí ya me cambié de clip vamos a darle al espacio bueno y aquí también puedes enfocar un poquito más y voy al principio quito todo esto para que se vea cómo quedaría y la verdad es que bastante bien aquí aquí yo es donde creo que empieza a dar un fallito y todo esto es tan sencillo como no vamos a ir clic a clic aquí aquí todavía más problemas más problemas más problemas aquí aquí ya está bien y aquí por ejemplo ya lo muevo lo muevo lo muevo lo muevo lo muevo aquí lo muevo lo muevo bueno esto bueno pues imagínate si es manual claro perdería mucho que conste que en la prueba que hice yo inicial me salió mucho mejor y este clip de vídeo es bastante complicado porque hay muchos giros y normalmente no hace movimiento lineal ni mucho menos atrás atrás aquí 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 y aquí un poquito más y ahí y aquí ya estamos casi terminando aquí aquí y aquí esto hace un tiempo hacer esto automáticamente era casi imposible aquí ya se va ya voy aquí Fuera este Esto lo podremos ya hasta eliminar Pero bueno Esto lo puedo Bien Vamos a ver cómo quedaría ahora Voy a eliminar esto Y voy a aumentar un poquito más Oye pues Aquí en el giro este es donde he dado algún problemilla Y aquí Bueno Funciona Bueno pues por mi parte nada más Échale un vistazo Trabajo con algunos otros algoritmos A mí este me funcionó muy bien Cuando hice las pruebas Más que todos los demás Es el que más tarda en analizar Y entiendo que lo hace mejor Y aquí tienes muchas formas para el desenfoque El tipo de desenfoque El color de la forma Yo ponlo a cero Si no quieres que se vea Y por mi parte nada más Recuerda estoy abierto a cualquier propuesta Si quieres que haga otro extra De algo que no he podido llevar a cabo en el curso Y yo veo que puedo hacerlo Y que es factible Claro que voy a echar una mano Por mi parte nada más Un abrazo muy fuerte a todos y a todas Y nada Seguimos aquí en el curso Cadent Life Ya sabes Mucho mucho software libre Es de calidad Y fíjate por donde Este editor libre De vídeo Cadent Life Es una pasada Venga Nos vemos pronto Proponme Algún que otro Extra Y me lo pienso Y seguimos aquí viéndonos Chao